Seguro que me he dejado cosas, pero vamos, yo paso. Yo no lo hice en Finisterre, fin de la tierra. Vale, pues seguimos subiendo a nivel. Un poquito de fuerza, un poquito de vitalidad, un poquito de resistencia y ya está. Lo demás que le den. ¡Vámonos! ¿Qué es eso, tío? Aquí tampoco se ve un carajo. Jorni Sen, ¿qué es esto, tío? ¡Mira quién está aquí! ¡Chavalote! Por fin te hayan encarcelado, ¿no? ¿Me vas, mamón? ¿Quién eres tú, tío? ¡Hijo de puta! No sé, se te ve. Tú es que sí que estás pixelado, tío. Vale. Descansemos. Cuidado, que estoy a punto de ser maldito o algo de eso. No sé qué cojones es. Vale, tengo una escalera por arriba. Que no sé dónde lleva. Anda, mira, pues aquí hay otro. Esta es otra casa, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto, tío? Esto es raro, raro. ¿Qué es esto? No me dejas subir. Vale, no me dejas subir. ¿Y esto qué es? ¿Dónde estoy, tío? Perpetua, no deje de observarte, mi hijo. Y impetuoso. ¿Esta es la madre? No, pero ella y yo estuvimos próximos. Una vez en un momento. Ok. Nunca se hubiera liado con alguien como tú. Pero la gente cambia. ¿Dónde está? Ok. Ok. ¿Ve qué movimiento llevas? Revivir nuestro peor remordimiento. Un tormento interno al instante que lo pueden identificar. Durante toda la terrenad. Traidora, la salvaré. La salvaré. Perpetua. Madre mía. Si ves que tal, haces un... Vale. ¿Qué pasa? Que no se le puede dar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? No tiene energía. ¿Qué tengo que morir? No entiendo nada, eh. No tiene energía. O sea que algo está... Algo... Algo raro tiene esta mierda. O sea... Tengo que morir, ¿no? Tengo que palmar aquí, ¿no? No. No le hago nada. No le hago nada. No le hago nada. Vale, esto es cinemática. Eso estaba claro. Bueno, pues vamos a las profundidades a ver dónde me lleva esta mierda. ¿Bajo el agua? ¿Nivel bajo el agua? Podría ser. ¿Qué es esto, tío? ¿Bajo el agua? ¿Qué es esto? Eh, 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 eh. ¿Qué es esto, tío? No hay suelo. ¿Dónde está el suelo? Vale. Hijo de puta. Un poco tarde ya, ¿no? Me la enseñas un poco tarde, ¿no? ¿Para dónde tiro? Madre mía, si ves qué tal, me das la bienvenida. Vale. A ver. Aquí a la derecha, ¿qué tenemos? Nada. Para la izquierda. Vámonos. Un poco tarde ya, ¿qué es esto? ¿What? ¿Qué es esto? Espera, 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 espera. ¿Qué cojones está pasando aquí? Escudo de tortuga. Requiere fuerza 30. Dureza A. Bloquea. Ataque a ambos lados. Pero no lo puedo equipar, tío. ¿Qué es esto? Una medusa, tío. Es una fucking medusa. Hijo de puta. Yo sabía que me iba a dar, pero lo que no sabía es que iba a soltar. Lo que no sabía que iba a soltar, también, la mierda esa al caer. Vámonos. Muy bonito. Muy bonito. Me tendré que subir esta mierda, ¿no? ¿Qué? Paranoya al canto. Me cago en tu puta madre. Me ha atacado. Tranqui, ¿vale? Por ahí, por allá. ¿Qué es esto? Vale, vale, vale. Tranquilote. Tranqui. ¿Qué es esto? Ojo a Bissals. Ah, espérate, 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 chavalote. Que creo que hay. Vale. No sé cómo matarte a ti, picha. Porque por más que te dé, no palmas. Así que me piro. Oh, no puedo pirarme. ¿Por dónde me piro? No entiendo un carajo, ¿eh? No entiendo mucho. ¿Es por aquí? Sí, era por aquí. Anda. Todo por culo. Vale. Subimos de nivel. Vamos. Mira ese pegándose cabezazo a lo Paki Ring. Ya te quito yo la pena. ¿Qué es esto, tío? What? Vamos. Vale. Que me enveneno. Joder, me ha quitado la mitad de la energía, ¿eh? Vámonos. ¿Cómo coño llegó ahí? Esto es que abre el mapa cuando le da la gana, ¿no? Eso parece. Pluma de cristal oscuro. Vale. Ahí vemos pluma. Ok. Vámonos. ¿Qué es eso? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Vale. Tenemos flipado al canto. Vamos. Vamos. Ojo a avisar. Pues ahora por dónde voy. Descansemos. Vamos. Tiro un ojo de esos, tío, ¿no? Bueno, pues este ojo... Ya está. Un poquito absurdo. Cuando se reúna la sangre, se le revelará una traición. Cuanto más luchas, más sufrirás. Acércate. Ven con Thalabus. ¿What? Bueno, 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 bueno. ¿Otro que no tiene energía? Sí, tiene energía. Sí, tiene energía. No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada, ¿eh? No se lo puedo hacer parria, el capullo este. Vale. No entendió mucho que está pasando, ¿vale? Este nivel es bastante paranoico. Vale, vámonos. Otra vez. ¿Qué es eso? Yermo del consumido, del consumido. Vitalidad 4, apreciación 10. Paso. Ese es un poco... Vale, 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 vale. Un buen momento. Mucha gente ve yo aquí. Eso es una puta locura. Ese nivel es... Basta. ¡Hostias! Ahora no son en los sueños y se ha revelado. Vale. Esto es otro sueño, ¿por qué no tienen energía? Venga, va, ¿qué querés? ¿Qué querés? Vale, 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 calma, ¿eh? Vale, vale, calma, ¿eh? Fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera. Vamos. Fuera. ¿Qué? ¿Ya? Capa de Alwin Vale ¿Qué es eso? Hola ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? No puedo usar nada ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? ¿Otra vez se ha bugueado el juego? Pues parece que se ha bugueado otra vez esta puta mierda Sí Parece que se ha bugueado, tío Porque el otro parece que ha desaparecido ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? Vale, pues se ha bugueado el puto juego Vale Ok, seguimos, 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 seguimos A ver Después del puto bugueo Que el juego sigue medio bugueado, la verdad Está haciendo cosas muy raras Vámonos Ok, vámonos ¡Vámonos! A ver Aquí tenemos un par de ellos Uh, espera, espera, espera Madre, madre mía, madre mía Bueno, 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 bueno Vámonos ¡Vamos! Uno Y dos ¡Joder! Como quitan, ¿eh? Vale, para allá no puedo ir, ¿no? ¡Ojo a bisal de mierda! ¡Wow! ¡Joder! Y el mor reforzado, más nueve ¡Uh, qué bueno! Vale, vitalidad más diez Quieta, ¿qué? Vale, no puedo descansar, hay enemigos cerca ¡No! No sé cómo matar a ese hijo Vale Uno por aquí Vale Por aquí Por aquí ¿Qué haces? Hostia, que lo está despertando ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh, el juego está súper bugeado! A la barda de Alwyn Y más cuatro Vale, por ahí no llego ¡Oh! Tengo que llegar a eso No ¡No! Vámonos Por aquí ¡Madre mía! ¡Pero sí! ¡Si te acabo de matar, tío! ¡Eso es la polla, tío! ¡Me cago en la mía! ¡Oh, oh, oh! Espérate, espérate Que esto Voy a salir del juego Porque se está yendo toda la puta mierda Sí, sí El juego se ha ido a la puta mierda Vale ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dia! ¡Suscríbete! A ver... Vamos... Madre mía tío... ¿Qué? ¡Suscríbete! Vale... Seguimos pues... A ver, el agua daña... ¿Qué tal? 54 tío... ¿Por qué haces tan poco daño tío? Que revive por un bug... Por un bug, ¿no? Si no, no lo entiendo tío... Vale... Me cago en la mía tío... Ya está bien... ¿Reviven por un bug? ¿O por qué reviven? ¿Ya está? No sé, no lo entiendo, esto es una puta mierda tío... ¿Qué está? ¿Ahí está? ¿Aquí? Aquí... ¿Aquí? 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 ¡Gracias! Me largo paso de ustedes porque esto está... ¡Adiós! Vaya ambientazo Bueno, 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 madre mía Esto es la polla, tío A ver, voy a ver qué hay aquí primero Uno por aquí Hijo de puta No me lo puedo creer Oye, ¿no? No se sabe ningún idioma de King Vowel. No es tan lejos. Dilele un 10. No. Sauron resonan con el rey. Pero voy a assuadar su dolor. Cuando todos están inmortales bajo la luz. Bien. Madre mía tío. Hijo de puta. Vamos. Vamos. ¿Qué hay allí tío? Vámonos. 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 Vale, menos mal, piche Porque esa parte es muy tonta, tío Vale Joder Ni de coña aparto de esta mierda ¿Sabes qué te digo, no? Que ahí te vas a quedar La llevo clara, vamos Me importa muy poquito Otra vez estás aquí, tío Pero qué pesado eres Vámonos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Miren qué está aquí! Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué cojones haces aquí, tío? ¿Qué cojones haces aquí, tío? ¿Qué cojones haces aquí, tío? ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Otra vez esta gente, tío? ¿Vale? ¿Pues por dónde es entonces, tío? ¿Es por ahí, no? Me cago en su puta madre ¡No! ¡Qué! ¡Papá! ¿Qué? Trozo de inmortalita Vale Todo esto era para eso Vale Madre mía tío, esto es inacabable tío Esto puta mierda es inacabable A ver Mire quien esta aquí, me abandonaste, mi propio hijo Después de todo lo que hice por ti, que hiciste para demostrar tu gratitud Esta es mi recompensa, descartada y olvidada, comida para los peces No hombre, no Uy, se ha clavado un cuchillo Las paranoias ¿Qué? ¿Quién me esta hablando? ¿Quién me esta hablando? ¿Quién me esta hablando? ¿Quién me esta hablando? Dime, ¿a quién preferirías salvar? ¿Ion? ¿Crees que irás al cielo cuando mueras? No ¿Te gustan mis jueguecitos? Esto provee, digo, lo que me permita crear tienes algún tipo de potestad en este mundo Una mentira dulce no es mejor que la verdad amarga ¿Qué cojones es esto? La verdad, trascendencia ¿No ves que a Eternia nunca le importaste como para no abandonarte? Todo lo que mataste sigue ahí Vaya paranoia No necesito ningún progreso en absoluto y todavía falta lo peor Sufrirás un destino peor por la muerte, serás un juguete en mi poder Vale, para siempre ¿What? ¿What? Zalabus ¿Qué es esto? Vaya por Dios No te das ¿Qué es esto? No entiendo un carajo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando aquí? Vale, no tiene energía Por lo tanto lo que tengo que hacer aquí es esquivar y sobrevivir Vale Vale, esquivar y sobrevivir Vale 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 Desdicha, apatía, humildad, congoja Vale ¿Qué es esto, tío? ¿Qué me estás haciendo? Vale Vale ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? What's going on? No sé cómo, pero me ha dado Qué cosa más rara, tío Me cago en tu puta madre No me lo puedo creer, tío ¿Cómo coño me ha matado, tío? Si no había nada que me matara ¿Cómo me ha matado? Imagínate lo que podías hacer Si estés libre de él Hay salvación y desgracia Venga, venga, va Venga, 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 venga Vale Venga Muy bien ¿Alguno más? Uh Venga Palabra bonita Cobardía, tormento, determinación Perfect, venga, vamos Vamos Bien Siguiente Vamos 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 Venga Venga va Muy bien Venga vamos Venga Hostias ¿Eso me da? No sabía que eso Esos tío me daban cojones Vale 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 Esto es rollo todo ¿No? ¿Es un sueño? Sí Es un sueño Vale Esto es lo de antes Estás repitiendo Secuencia ¿No? Vale Vamos Vamos Vámonos Vale No se No sabrá buguear otra vez el puto juego Se ha buguear otra vez Ya no me dejas hacer nada No 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 Aquí hay otro Vale Vámonos Hijo de puta Venga vamos Madre mía Vamos Joder Ahora tres Egoísmo Traición Codicia Pena Soledad Dedicación Dedicación Pegaña No puede quedar mucho ¿No? Otra vez Esto tío Esto es peligroso Vale Joder No veo el suelo Vale Derrotaste a un inmortal Por fin Joder Antes Entonces me quedé A nada tío Es acojonante Necesitas tres sellos De caer Si o ar Si Si orai Ah Ese es el otro mapa Vale Y no tengo ninguno Un Si Un sigilo Confinado A A Bulbaro Que sus ojos Esquilantes Sobre su antena Unos Mantengan a salvo Otro Concedí Al director Otro Concedí La titulación Que suficienta Mantenga la raya De los pecadores El resto Del texto Está tachado A rayones Muy bien Uy Que carajo